¿Escuchá? ¿Escuchá? ¿Pueden entrar a sus aulas, por favor? El DJ lo agita, la banda lo mueve Porque ya fue en la 2019 Mi promo se siente, mi promo se siente Hagan espacio que llego a la 20 Llego a la 20 Llego a la 20 Bailo con la promo, la promo, la promo Bailo con la promo, la promo, la promo Bailo con la promo, la promo, la promo ATR, dale que hoy somos ¿Qué hace usted arriba del banco? ¡Bátese ahora mismo! Bailo con la promo Bailo con la promo El DJ lo agita, la banda lo mueve Porque ya fue en la 2019 Mi promo se siente, mi promo se siente Hagan espacio que llego a la 20 Llego a la 20 Bailo con la promo, la promo, la promo Bailo con la promo, la promo, la promo Bailo con la promo, la promo, la promo ATR, dale que hoy somos ¿Qué hace usted arriba del banco? Bájese ahora mismo Bailo con la promo Bailo con la promo Chicos, basta de darme trabajo Delay 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 Bailo con la promo Bailo con la promo Bailo con la promo